Gracias, Presidenta. El Gobierno de la República ha tenido a bien considerar, dentro del Acuerdo Nacional de Infraestructura, la construcción del ahora conocido libramiento Izmiquilpan, con una longitud de 32 kilómetros y una inversión de más de 2 mil millones de pesos, obra que sin duda alguna coayudará a mejorar la viabilidad en este tramo de la carretera México-Laredo. Reconozco que esta obra de infraestructura carretera podrá ser un detonante de la economía local, del sector turístico y agrícola. Sin embargo, el anuncio de la construcción de la referida obra no había sido acompañada de la información suficiente que era requerida para evitar situaciones de inconformidad por parte de los pobladores y autoridades comunitarias de los municipios indígenas de San Salvador, Santiago de Anaya, Chilcoautla, Tazquillo e Izmiquilpan, por lo que hasta ahora existe una incertidumbre y desconfianza en sectores importantes de la población. Por lo que desde esta soberanía celebro la realización de la consulta indígena que se está llevando a cabo la CEMARNAD, la SCT, la CEGOV y el INPI con nuestros pueblos. Sin duda alguna, efectuar una consulta como un ejercicio para establecer un diálogo con las comunidades es un espacio más a la cuarta transformación. Hago el llamado a las instancias federales y a nuestros representantes indígenas, hacer llegar los mejores acuerdos y que estos sean el mayor beneficio de nuestro pueblo ñañú. Nunca más un gobierno sin nosotros, los indígenas. Es cuanto, Presidenta.